Listo por ahí, Yohani, compa Joshi, aquí estamos Compa Los Guantes de Medina, presentes también aquí en Hype Music Un día con otro, Mi suerte cambiará Hoy me encuentro en la desgracia y voy perdido Un día con otro, Mi suerte andará conmigo Y entonces de tu amor disfrutaré En tu casa no me quieren, Por borracho y voy perdido En tu casa no me quieren, Por borracho y voy perdido Un día con otro, Mi suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Música En tu casa no me quieren, Por borracho y voy perdido En tu casa no me quieren, Por que soy enamorado Un día con otro, Mi suerte andará a mi lado Y entonces de tu amor disfrutaré Música 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 Música